Yo no sé qué está haciendo Capitán América ahí Capitán América, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Capitán América? Qué locura estás haciendo ahí, bro Esto es un canal de niños Ay, 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 todos tienen mascarilla, bro Excelente, excelente, dale Pase allá donde están la gente de mascarilla Uy, bro, tú te has cogido en COVID Tú te quieres casar conmigo Qué locura, me están tirando los perros, bro Me están tirando los perros Me están tirando los perros, qué locura Espérate, yo también te voy a tirar los perros, aguanta Este es mi llamado de apareamiento, venga Este es mi llamado de apareamiento, espérense Le voy a hacer la rurru, bro Le voy a hacer la rurru Suéltalo, suéltalo para hacerle la rurru Suéltalo para hacerle la rurru, bro A rurru, a rurru A rurru, bananita A rurru, a rurru, a rurru Ya, pues lo puedes revivir, lo puedes revivir, bro Ay, 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 este es el señor Él aprovechó la de una vez Charly D'Amelio Oscura, papá La Charly D'Amelio Oscura Slenderman Tiene todos los nombres, bro Dele, pase, pase, pase Me ha gustado, me ha gustado Batman dice, ponga el código Giovanni en la tienda Dije Dije, sí, sí, sí Sí, 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 sí Ok, el mejor baile de todos, dele Muy buenísimo Buenísimo baile Usted pase, pase, pase adelante Pase adelante, eso, excelente Tú eres el COVID Tú eres el COVID, ¿ah? Tú eres el virus Sí, pase adelante, pues Aléjense de él Él es el virus La Charly D'Amelio Capitán América Dele, pase para arriba Aquaman pregunta ¿Tiene el código Giovanni en la tienda? ¿Tiene el código Giovanni en la tienda? ¿Tiene el código Giovanni en la tienda? ¿Tú tienes el código Giovanni en la tienda? Sí, tú, sí Tú estás como bravo, bro ¿Por qué tú estás tan bravo? ¿Ah? Está bien, pero no te bravo, bro La vida es feliz Aquaman dice, salten El pescado bravo no saltó, bro A ver, a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo no te veo muy... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, bro? ¡Este es un canal de niños! ¡Este es un canal de niños! A ver, ¿tiene hambre? ¡Opa! A bailar se ha dicho, papá Todos bailando Todos bailando, bro Van a traer a la novia Espéranse No, la novia está llegando sola ¡Qué locura! Son mujeres independientes Y pues... La novia se autolleva ¿Qué está pasando? Bro, ¿qué está pasando con la limosina? Pura locura en esta boda, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh! Muy bueno, ¿ah? Muy bueno ¿Qué está pasando aquí, Zailino? Yo no te he enseñado esas cosas Yo no te he enseñado esas cosas, bro ¡Qué locurín! A ver, pase, pase, pase adelante Batman dice ¡Bailen! ¡Te doy con el bate! ¡No estás bailando! ¡Baila! 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 Los quiero ver a todos bailando Le doy con el bate A ver, a ver, a ver Todos bailando Ese no es un baile Te doy con el bate, ¿o qué? Ahora sí La Charlie D'Amelio, papá ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy perturbado Me siento incómodo A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Excelente, excelente A ver Él no es comida Pero te puedes comer a Aquaman Pase ¿A Rurú? ¡A Rurú! ¡A Rurú! ¡A Rurú, bananita! ¿Qué está pasando aquí? Jennifer Ahorita, después de la boda Después de la boda, Jennifer Después de la boda Cálmate No reveles lo nuestro A ver, ¿qué sigue? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ok, ok Él mataba a su Tau Y sacó su carta trampa Dele Ok, este skin me gusta Es que me da pena Matarlo ¿A quién mataré? ¿Quién mataré, ah? Tienes miedo Tienes miedo Este, este no le tiene miedo A la muerte, ah A ver, ¿qué sigue? Está muy cool, bro Está muy cool El man tiene hambre Está muy cool, bro Pase, pase, pase Ok, a ver Ned, piensa en la biblia Ned, piensa en la biblia Yo no sé Usted está llevando armas Usted está llevando armas Encima, yo lo sé Sí, sí Aquí está su arma, bro Eso es un arma No No A ver, Capitán América Tú eres el militar Literal Ok, ok ¿Qué fue eso? ¿Tenía un peo atravesado o qué? No sé No me ha gustado Tú vas a perseguir a la gente, ah Ok, y los tocas Cuando los tocas, yo los mato Tres Dos Uno Huyan Uh, ese Uh, ese casi le toca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir al COVID El COVID está persiguiendo a la gente, papá Ay, ay, ay El COVID persigue a la gente Está persiguiendo a su presa Él estaba escapando del COVID Horrible, horrible No lo alcanza El COVID está en los talones, ah Uh, lo alcanzó Se Te has muerto, bro Te moriste, bro El COVID te agarró A ver, ¿quién sigue? ¿Qué? ¡Bro! ¡No! ¡No! El que viene, bro Bro, pase, pase Porque quiero ver el que viene ¡Bro! Este es un villano de Marvel Este es un villano de Marvel ¡Qué locura, bro! La manzana Villana ¡Qué locura! Free for Night, papá Este es el villano de Marvel Más grande del mundo El más hasta se autoinvitó De lo villano que es ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira El que viene está épico, ah Permiso, Isalino Mira eso, mira eso ¡Ah! Está épico, bro Es lo mejor que he visto en mi vida, bro ¡Ah, ya! Le hizo hasta un dab ¡Opa! Pase, pase adelante Pase adelante Pase Pase o le hago la morición, ah Bueno, pues Bueno, pues El manzana Aleja lentamente A ver ¡Ay, ay, ay! Lo agarró Te agarró el cobi, bro El cobita Chuzo Todos los que son pescados Aquí, ve Tú no eres un pescado, bro ¿Por qué no estás con tu pescado, bro? Chale, ya la cagué, ¿verdad? El helicóptero, papá Esa es una técnica profesional Dale, pasa Pasa, bro Pasa Me ha gustado el helicóptero Ok Te iba a matar Pero lloraste al final Y me gustó Así que pasa, pasa ¿Y tú? Tú eres Storm ¿Tú te pareces a Storm? Yo sé que todavía no tienes a Storm Pero Ey, yo digo que sí, ah Yo digo que sí Porque se parece a Storm Aunque no lo tenga Dele, pase, pase para arriba Pase para arriba ¿Y tú quién eres? Bro Tenemos a Hulk Tenemos a Hulk, papá Este es Hulk Se mamó Se mamó Se mamó Dele, pase para arriba Pase para arriba Tenemos a Hulk Esto es lo que yo llamo creatividad Ese ha sido el mejor Estoy listo, estoy listo Este es el momento más importante en mi vida Quítate que me voy a casar, bro Me voy a casar, bro Cásenme, pues Cásenme, cásenme Ella dice Eh, hola Lo declaro Marido y mujer Puedo besar a la novia Dele, pase, pase adelante Pase adelante ¿Qué está pasando aquí, bro? Hacha la locura ¿Qué? Bro Esto sí está satánico Ay, ay, ay Muerto Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Corran del COVID Corran del COVID No mates al COVID No mates al COVID Te agarró el COVID, bro Ey, ey, ey No mates al COVID ¿Quién mató al COVID? Han matado al COVID, bro Me la llevo a la luna de miel Chao, adiós Adiós Me la llevo a la luna de miel No entren Esta es la casa que compré A ver, a ver Me la llevo a la luna No, no Suéltala, suéltala Me la llevo a la luna de miel Vamos para arriba ¿Dónde está la cama, bro? No encuentro la cama Aquí no es Ok, aquí está, aquí está Me está ayudando Me está ayudando Ok, eso fue épico, bro Eso fue bastante épico No ¿Cómo que no? Gente Esto es un canal de niños ¿Cuántas veces lo he dicho? Gente, ustedes se están portando mal Ok Ok, ok Ya, ya Pase, pase Ese es lo mejor que yo he visto en mi vida Ya Ya Vamos a morir ¿Se va a tirar? ¿Qué está haciendo? ¡Qué locurín! Esto está bien raro Dale, pase, pase Pase Ok A ver, hay dos Este son dos Este es doble Espérate, espérate Este es doble A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? A ver qué pasa Me ha gustado Me ha encantado Aplauso, aplauso Han sido los mejores hasta ahora Sigan, sigan ¡Ay! 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 Mira eso, bro ¡Qué locura! Mira esa Eso es una película, bro Eso es una película de Steven Spilger Ahí está el Arnold Schwarzenegger Con el Sylvester Stallone ¿Saben por qué Sylvester Stallone? Porque no es rodilla Necesito que cada equipo Se invente una coreografía La Charly D'Amelio Thor Pasa, pasa Porque nadie ha hecho ese chiste Dele Coreografía ¡Wow! Buenísimo Quédense, quédense Ustedes pasaron, pasaron Los pescados, los pescados A ver Tres ¡Wow! Al mismo tiempo ¡Qué locura! Pasaron, pasaron, pasaron ¡Oba! ¡Oba! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bro, este es un canal de niños ¡Este es un canal de niños! Baile transversal hacia la pared ¡Ja, ja, ja! Está buenísimo Está buenísimo Mira el transversal este ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! El transversal este ¡Mira, mira, mira, mira! Está buenísimo ese transversal ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Este es el mejor transversal del mundo Bro, miren, miren, miren Yo también lo puedo hacer ¡Miren, miren! Este es el mejor transversal ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha gustado ese transversal ¿Qué está haciendo este? ¡Qué locura! ¿Este qué está haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hazlo de nuevo, bro! ¡Hazlo de nuevo! ¡Fue épico, bro! ¡Mira eso, bro! ¡Mira eso! ¡Qué locura, bro! Me ha gustado, dele Pase, pase para arriba Pase para arriba ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí, ah? ¿Qué está pasando? Yo no... Este es un canal de niños Esto es un canal de niños, bro Está bien El que viene ¡Baile transversal! ¡Vamos, vamos! El primero que llega gana ¡Ja, ja, ja! Está buenísimo, bro Está buenísimo ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Hay uno que está ganando, ah Hay uno que están corriendo Yo lo estoy viendo la trampa Le estoy viendo la trampa Este es el mejor baile transversal Ustedes ni saben, bro Este es el mejor baile transversal ¡Miren esto! ¡No hemos consentido a nadie hoy! ¡A Rurru! ¡A Rurru! ¡A dormir el torcito! ¡A Rurru!